Bueno, pues buenas tardes a todas, a todos. Nos da mucho gusto encontrarnos hoy aquí. Como ustedes saben, se trata de presentar cursos que hemos desarrollado de manera conjunta la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México y la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Quiero comentarles a nuestra secretaria, a María Alcalde Luján, y a Nayeli Ramírez Fernández, que nos acompañan de parte de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México. Palmira Silva Culebro, que es la Directora Ejecutiva de Educación en Derechos Humanos. Miriam Villas Herrera, que es la Subdirectora de Pedagogía en Derechos Humanos. Humberto Zamudio Palacios y Isaac Martínez. Muchas gracias. Y por parte de la Secretaría está con nosotros Efraín Valencia Vázquez, que es el Director de Normatividad de las Obligaciones Legales en Materia de Capacitación. Raúl Martínez Flores, que es Subdirector de Operaciones de Programas de Capacitación Adicional y Productividad. Adriana Rosalía Galicia Rodríguez, Jefa del Departamento de Investigación Académico. Y Fernando Reyes Mirón, Jefe del Departamento de Diseño y Control de Reconocimientos de las Mejores Prácticas Laborales en el Centro Productivo. En realidad, todos ellos tuvieron que ver, son parte del equipo que estuvo trabajando a lo largo de varios meses para poder llegar a este momento que queremos finalmente presentar. Son dos cursos que, como decíamos, se han hecho de manera conjunta. Uno se llama la revalorización del trabajo como derecho humano y fuente de bienestar social y otro más de violencia contra las mujeres en el ámbito laboral. Básicamente, quería dar una introducción sobre de qué se trata. Y el área de comunicación social nos ha hecho favor de presentar precisamente el lanzamiento de estos cursos como se va a hacer en el programa de capacitación a distancia, que son básicamente para su fin. Entonces, si gustan, para que se pueda presentar y conocer la promoción o el promocional de estos dos cursos. Adelante. Trabajamos por un país más preparado que tenga cada día mejores condiciones de trabajo para todas y todos. Por ello, en el marco de la ratificación del Convenio 190 de la OIT para la Erradicación de la Violencia y el Acoso en el Mundo del Trabajo, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, en conjunto con la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, y a través del Programa de Capacitación a Distancia para Trabajadores PROCADIS ponen al alcance de las y los trabajadores del país los cursos La Revalorización del Trabajo como Derecho Humano y Fuente del Bienestar Social y Violencia contra las Mujeres en el Ámbito Laboral, con el fin de generar condiciones laborales más dignas dentro de las empresas en México. Estos cursos están diseñados para un estudio autodidacta, con enfoque en el desarrollo de competencias laborales. Asimismo, cuentan con un valor curricular para el cumplimiento de las obligaciones patronales en materia de capacitación en los centros de trabajo, por lo que se emitirá una constancia de participación al completar correctamente la evaluación final. Por un México con trabajo digno. PROCADIS Gobierno de México Como ustedes saben, este es un programa que tiene la Secretaría a disposición fundamentalmente de pequeñas y medianas empresas para que se cumpla la obligación de capacitar a los trabajadores en cursos de 16 a 20 o 20 horas de formación. Y se da capacitación a distancia alrededor de... El año pasado tuvimos algunos problemas para operar y cambiar nuestra plataforma, pero más o menos alrededor de 220 o 250 personas que ven esta plataforma. Lo que queríamos era, precisamente, en este evento, es tan simbólico y tan importante para nosotros promover estos cursos. Tenemos 32 momentos, se vean 34, vamos a montar la publicación con 12, tenemos pequeños y estamos tratando de ampliar la plataforma de los cursos que se ofrezca, como decía yo, como decía yo, para las empresas que estén comprometidas con las capacitaciones de sus trabajadores, de sus trabajadores. Lo que hiciera, precisamente, como parte de las reflexiones que este esfuerzo de manera completa nos ha generado como productor de estos dos cursos. Y, por último, para hacerle la palabra, a mi señor, a mi señor Hernández, que es la titular de la Comisión de Derechos Humanos y Amigos, para generar unos parámetros en este evento. Sí, pues, bueno, gracias, doctora. Muchísimo gusto estar aquí en la Casa del Trabajo de la Comisión de Derechos Humanos. Gracias, doctora. 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 se recogen a partir de todas estas escuelas y invitamos a que se puedan generar, absorber por parte de los trabajadores y promover por parte de los enseñadores para que sirva para la capacitación de los trabajadores. Pues en realidad, la idea es que tenemos un presenso de estos cursos, invitar a quien nos escucha, a quien nos ve para que puedan acceder a esto y que cualquier cosa presistamos a quien la Secretaría favorecería y apoyar esta idea que ustedes han señalado, que tiene que ver con la nueva cultura. Muchas gracias. Muchas gracias, bienvenidas, bienvenidos a estos cursos y aquí los dejamos a disponibilidad de todas y todos. Dejaremos los links aquí abajo. Un abrazo.